La Secretaría de Educación, SEDUC, y el Comité Cívico Interinstitucional Permanente, COSIP, dieron a conocer los pormenores de las actividades cívicas que se desarrollarán a partir del próximo 1 de septiembre en todo el país. Daniel Esponda, titular de esta dependencia del Estado, detalla los pormenores de estas festividades. Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados, nuestros estudiantes ya tienen meses de estarse preparando para esta fiesta cívica. La instrucción de la presidenta de conmemorar la independencia absoluta del 1 de julio, para nosotros ha sido muy importante. Recuerden que nuestra administración se retornó a los lunes cívicos, que eso también es bastante importante para despertar el fervor patrio en nuestros estudiantes. Y por otro lado, el retorno de la clase de educación cívica morazánica, que nos ha servido también para poder despertar el fervor patrio que lastimosamente en el pasado se había perdido. Según dieron a conocer las autoridades, el 1 de septiembre se izará la bandera nacional en el Cerro Juan Alainez con la presencia de las autoridades de los tres poderes del Estado. Este mismo día, en la capital, desfilarán los estudiantes de prebásica. Mientras que el domingo 8 de septiembre, el turno será para quienes cursan de primero a sexto grado. Y el 15 de septiembre, desfilarán los centros de educación media, que hasta la fecha, hay confirmadas 74 instituciones entre públicas y privadas. Al estar en construcción el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, se implementarán medidas, advierte Héctor Sabillón, director de COSIP. Tendremos una disminución significativa, estaríamos en un aforo de casi 14 mil nada más para este año. Esto, pues, lógicamente nos permite hacer algunos ajustes. Cada una de las instituciones que estamos involucradas en esto, ya tenemos el plan operativo, ya la policía lo tiene, el ejército lo tiene, COPECO para el plan de contingencias. Durante todo el recorrido tendremos algunas medidas de seguridad que vamos a tomar por si se presentase alguna situación. Algunos sectores de la población han expresado su malestar por la cantidad de tiempo que pasan los alumnos ensayando para estos desfiles, ya que se cuestiona la pérdida de clases. Ante esto, Edwin Hernández, subsecretario de Educación, fue claro al recordar la normativa impuesta. A menos de que las instrucciones que hemos dado no se estén respetando. Nosotros hemos sido claros que las prácticas deben de ser en horario diferente al horario de clases, porque el fin principal es que se termine y culmine de la mejor manera el proceso académico del año. En caso de que estén participando en las alegorías los diferentes estudiantes, lo deben de hacer en la jornada contraria. Ese alineamiento se les dio desde el principio de año y nosotros esperamos que se esté cumpliendo. Las autoridades educativas reiteraron el llamado a la población en general y a los directores de los centros educativos para que no se sexualicen los menores al momento de elegir las vestimentas de quienes participarán en los desfiles patrios 2024. Desde Suyapa Medios y Notifídele invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó Eddie Romero.